¿Alguna vez has oído hablar de un libro que nadie ha podido descifrar? Un libro con un idioma que no existe, con ilustraciones que parecen sacadas de un sueño. Un misterio tan antiguo que ha desconcertado a científicos, historiadores y criptógrafos durante más de 600 años. Este es el Códice Voynich, el libro más misterioso del mundo. ¿Por qué después de tantos siglos sigue siendo un enigma indescifrable? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los secretos más profundos de la historia que oculta realmente este libro. ¿Es un tesoro de conocimiento antiguo o simplemente una broma creada por alguien en el pasado? Acompáñame a descubrirlo. El Códice Voynich no es solo un libro raro. Es un desafío a nuestra comprensión de la historia y el conocimiento humano. Consta de 240 páginas, pero su verdadero misterio radica en el contenido que esas páginas albergan. En lugar de un texto que podamos leer, encontramos su lengua completamente desconocida. Un idioma que no se asemeja a ningún sistema de escritura que jamás hayamos identificado. Y no estamos hablando de un error tipográfico o de un dialecto perdido. No, los caracteres del Códice parecen formarse según un patrón intrincado, pero no se corresponden con ninguna lengua, ni moderna ni antigua. Desde su descubrimiento en 1912 por el coleccionista Wilfried Voynich, científicos, lingüistas y criptógrafos han luchado sin éxito por desentrañar su significado. Y aquí está el problema central. ¿Por qué este libro sigue siendo indescifrable después de más de un siglo de esfuerzos? Lo más desconcertante de este manuscrito no es solo el texto, son las ilustraciones que acompañan cada página. Hay diagramas que parecen representar sistemas astronómicos, pero al observarlos más de cerca, te das cuenta de que no siguen ninguna lógica o alineación conocida. Luego, están las extrañas plantas que adornan el Códice. Aunque las ilustraciones parecen de alguna forma botánicas, ninguna de las especies mostradas existe en la naturaleza. Y no es solo eso. Las figuras humanas también son intrigantes. Mujeres que flotan en extrañas piscinas de agua, rodeadas de círculos misteriosos. Figuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de ritual o conocimiento perdido. Cada ilustración parece ser un fragmento de algo mucho más grande y complejo. Algo que no podemos comprender con las herramientas actuales. Lo que realmente hace que este enigma sea tan perturbador es que no estamos ante una obra olvidada por el tiempo. Los estudiosos han analizado el Códice utilizando la tecnología más avanzada, desde algoritmos informáticos hasta inteligencia artificial. Y aún así, sigue siendo un enigma. ¿Qué hay en este libro que ha desconcertado a tantas mentes brillantes durante generaciones? A pesar de todos los avances, la solución sigue estando fuera de nuestro alcance. El Códice Voynich se resiste a ser entendido. Y eso es lo que lo convierte en una pieza clave en el misterio más, más grande de la historia de la humanidad. ¿Podría este libro ser una obra de conocimiento que simplemente está más allá de nuestra comprensión o es un elaborado engaño? Algo tan antiguo, tan complejo, debe tener una razón para seguir siendo relevante. Y la pregunta que nos queda es, ¿por qué? El Códice Voynich es un manuscrito de 240 páginas, aunque algunos dicen que originalmente contenía más. Las páginas están llenas de textos que parecen escritos en un idioma incomprensible. Pero lo que lo hace aún más raro son sus ilustraciones. En ellas, se ven plantas y flores que no existen en ningún lugar del mundo. Figuras humanas bañadas en agua o rodeadas de extrañas burbujas y diagramas astronómicos que no tienen sentido. Lo más desconcertante es que las plantas, aunque se parecen a las reales, no se pueden identificar en ningún herbario conocido. ¿Qué significa todo esto? Pero, algunas teorías sugieren que estas ilustraciones podrían ser un sistema de símbolos que revela secrelo olvidado sobre la medicina, la alquimia o la botánica. Pero, si este libro contiene tal sabiduría, ¿por qué sigue siendo indescifrable? Los más grandes criptógrafos de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los expertos modernos en inteligencia artificial, han intentado descifrarlo, pero todos han fracasado. ¿Es esto el trabajo de un genio? ¿O podría ser una broma de alguien con un sentido del humor muy oscuro? En cualquier caso, no podemos ignorar la complejidad del Códice Voynich. Es un enigma que continúa desafiando todo lo que vemos sobre criptografía, historia y lenguaje. Teorías sobre el Códice Una de las más populares es que el libro fue escrito por un alquimista medieval que intentó esconder su conocimiento de forma que los más sabios pudieran entenderlo. Tal vez quería preservar secretos científicos, o quizás su obra era solo un testamento personal como un diario secreto. Otros creen que el Códice es una obra de un monje medieval, cuya intención era crear una lengua secreta para una secta o grupo religioso oculto. Pero hay teorías más extravagantes. Algunos sugieren que el Códice Voynich podría ser el trabajo de extraterrestres. ¿Qué tal si las extrañas ilustraciones y el lenguaje incomprensible son en realidad un mensaje de otro mundo, una especie de comunicación intergaláctica? Y si eso no fuera suficiente, hay quienes afirman que el libro fue creado por una civilización perdida, como los atlantes, que poseían conocimientos avanzados más allá de la comprensión humana. ¿Podría ser esta una forma de sabiduría ancestral, que los humanos simplemente no estamos listos para entender, ya sea una obra de alquimia, un códice de un monje excéntrico o incluso un legado extraterrestre? El Códice Voynich sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia humana. El Códice y la ciencia moderna, a pesar de todos los esfuerzos por descifrar el Códice Voynich, este sigue siendo un enigma para los expertos. En la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia estadounidense incluso se encargó de tratar de descifrarlo con las mejores mentes criptográficas de la época. Pero, una vez más, no hubo suerte. Hoy en día, la inteligencia artificial es el último recurso para resolver el misterio. Algunos de los algoritmos más avanzados del mundo han analizado las secuencias de caracteres. Pero ahora, el libro sigue resistiéndose. El Códice tiene más de 30 y 5.000 caracteres que no se parecen a nada en los lenguajes conocidos. Los algoritmos modernos han analizado patrones y coincidencias con otros idiomas, pero los resultados siguen siendo desconcertantes. A pesar de todo, algunos creen que la solución está más cerca de lo que imaginamos. Quizás una clave que aún no hemos identificado. El Códice Voynich sigue siendo una puerta cerrada hacia un misterio sin resolver. Pero, ¿y si la respuesta frente a nosotros, esperando ser descubierta por la próxima generación de exploradores del conocimiento, tal vez tú, tú sí, seas quien logre finalmente descifrarlo? Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Es el Códice una obra genuina de conocimiento perdido o una broma elaborada? ¿Y cómo crees que podemos finalmente resolver este misterio? No olvides darle like al video y suscribirte para más exploraciones de los secretos más profundos de la historia. El Códice Voynich sigue siendo un reto para la humanidad, un enigma que tal vez nunca resolveremos por completo. Pero eso no hace más que agregarle misterio a la historia. Lo que sabemos con certeza es que, en sus páginas, aún queda un secreto esperando a ser descubierto. ¿Será el Códice una prueba de que hay conocimientos más allá de lo que conocemos? Solo el tiempo lo dirá.